O espaldito, pasó la menota con cuidado que vino Omar Succoo, Omar que vino por el primero gol. ¡Gol! De Chivas de Guadalajara al minuto 15 apareció el gran goleador rayado para el 1-0. ¡Qué bueno es aprovechar la jugada de un error de la defensiva americanista, la pone al centro, Omar Bravo sale muy bien. Moisés Muñoz no sabe y no se decide si salir o no salir, gana la pelota Omar Bravo y antes la salida de Moisés dejando desvanecido el marco. Toca la pelota muy bien con una tranquilidad y con una gran categoría como centro delantero y anota el primer gol. ¡Mira qué bien la toca! Y le viaja la otra. Un error grave de Osvaldo Martínez que de hecho pide disculpas al resto de sus compañeros, devuelve la pelota de manera comprometida. Estaban los dos centrales, Aguilar Goltz y el guardameta. La tiró en medio de los tres, la viveza, la picardía de Omar Bravo se vuelve a reflejar. No tiene más que tocarle la pelota a la salida del guardameta Moisés Muñoz. Así Guadalajara se adelanta un gol por cero y Omar Bravo nos demuestra que indiscutiblemente es uno de los más grandes delanteros en la historia de nuestro fútbol. Salcedo, ahora es el güero. Allá está Carlitos Fierro que tiene el balón. Este tiene velocidad, Omar le están pidiendo la pelota pasada. Entra el centro, aquí está Omar Bravo. Gol de las chivas de Guadalajara. Dos a cero en el estadio Azteca. Ese es un golazo. Primero por el centro que se lo pone muy bien. Le gana perfectamente al primer poste Omar con toda la ventaja. Sabe perfectamente a dónde cabecear. Cabecea la pelota fuerte, ahora sí colocándosela totalmente al lugar donde no podría llegar nunca Moisés Muñoz. Una gran jugada y un gran gol de Omar Bravo que con esto demuestra nuevamente el por qué es uno de los mejores goleadores del club mexicano. Conceptos muy elevados los que nos acaba de regalar Guadalajara en esta jugada. Acompañamiento, profundidad, inteligencia, precisión. El anticipo excepcional de Omar Bravo que es un delantero letal dentro del área. Y el movimiento del cuello para darle dirección contraria al balón también es simple y sencillamente excepcional. Guadalajara está ganando dos goles por cero y el resultado le queda bien a lo que hemos visto. Sigue creciendo su cuota goleadora Omar Bravo y que llega a 126 goles enfundado en esta playera desde el 2007. No le hacía gol a la América y ahora ya hizo dos. Vaya regreso del capital. Misión que hoy ha explotado en el estadio Azteca. Corrió 55 metros. Aquí está Darwin Camino pero el descuento. Darwin Penal. Penal, 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 penal para la América. Y tiene que ser amonestado señores. Es pulsado. Roja. Es roja. Es pulsado. Es roja. Sí, para mí está bien. Es roja. Es una posibilidad manifiesta. Ya se perfilaba de frente a la portería. La determinación del árbitro a reserva de él de la reiteración para mí es muy buena. Pero es un error también de la defensiva del equipo Guadalajara. Y ahí se convierte muy bien Darwin Quintero. Entra muy bien con toda la intención de poder anotar el gol con toda la fuerza. Y se cruza ahí. Carlos Alcido para detenerlo. Y sí, para mí está muy bien marcada. Pues oportunidad manifiesta de gol. Y lo ha expulsado. Ahí lo tenemos. Mira. Ahí está. Lo sabe perfecto Carlos Alcido que de la vergüenza no se quiere levantar. Rubén Zambuesa incluso con compañerismo se acerca. Lo trata de consolar. Y el rostro de Omar Bravo lo dice todo. Una mirada matona a Carlos Alcido. Un hombre de experiencia que regrese que comete este error. Sí parecía que era el gol de Darwin. Pero ahora deja a sus compañeros con uno menos. Las condiciones del terreno de juego que le hacen una mala pasada a Carlos Alcido. Se resbala en el momento de hacer o intentar hacer contacto con la pelota. La toca pero no lo suficiente para quitársela a Carlos Darwin Quintero. Se proyecta después la cobertura de Carlos Alcido. Aparentemente era oportuna. Sin embargo no alcanza a tocar la pelota. Se atraviesa en la trayectoria del movimiento de la pierna de Carlos Darwin Quintero. Por eso insistimos que la determinación del central fue muy buena. Ahí Osvaldito Martínez es el que va a tirar el pénalti. Desde el punto penal. 12 pasos. Se paran el balón. Y Antonio Rodríguez. Al minuto 42 puede venir el descuento. Para la América. Chivas se va a quedar con uno menos. Muy lenteja y creo que va caminando llorando Carlos Alcido. Omar Bravo le pide que se quede parado en el centro. Le dio la indicación a ver si funciona. Ya viene a la altura de Moisés Muñoz. Viene desconsolado Carlos Alcido definitivamente. Después de ese penal que tuvo. Y que además también hoy regresaba de alguna manera de forma distinta con Guadalajara. Lo estaba haciendo muy bien. Se despidió de Moy y ahora sí va a los vestidores. Tras el penal. Almeida mandó a todo el banco a calentar. Pero vamos árbitro. Señor Guerrero. Desde el punto penal. Le va a pegar Osvaldito Martínez. O Draco en el descuento. Ahora sí. Vio la indicación. Le va a pegar Osvaldito. Gol. Gol. De la América. Martínez para el descuento. Uno más. Lo que tiene el fútbol la revancha. Osvaldito Martínez es el que comete el error para que el primer gol de la Chivas. Y ahora se reivindica por lo menos tratando de anotar el gol y que lo convierte muy bien tirado para el lado izquierdo. Con la especialidad de la casa. Exactamente. El gran disparo que tiene Osvaldito Martínez. El guardameta se lanza hacia el sector contrario. América tiene vida. Tiene toda la esperanza porque además está ya con la ventaja en América. Y se va a venir un cambio en el equipo de Chivas. Miqui Arroyo. Miqui Arroyo con Zambu. Empiezan a acariciarla. Pero Guadalajara les deja jugar ahí. Y después no permite libertades. Vean la presión. Que está haciendo morir ahí. La defensa Zambu. Cuánto de Satanás se llevó a Israel en este servicio. ¡Qué bien, Toño! Le queda a Paul. La rebanó. Toño otra vez. Yair Pereira. Rebota Osvaldito. Le va a pegar por fuera. A punto. Fuego. ¡Betón! Cabezazo. ¡Obsay! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! Por eso no lo canté. ¡Fuera de lugar de Oribe! Ahí lo señala. Fernando Guerrero. ¡Fuera de lugar! Después del tiro al metal. ¡Fuera de lugar! Déjenme ver. Momento del toque. Ahí no había. Ahí está adelantado. Aunque la pelota viene del larguero. No, para mí lo habilita el chatón Enrique. El hombre que ya manda Matías Almeida a mandar su cambio para que aparezca en el marcador. Así que Matías Almeida, después de ocho años, podría ser el primer técnico en ligar dos victorias después de su presentación. ¡Fuera de lugar!